¿Piensas que eres hincha? Porque como todo hincha, crees saber más que el técnico. ¿Qué alineación parar? ¿O cómo ganarle a un contrario? ¿Crees que puedes hacer más con el balón que un jugador? Pero como hincha, tienes una responsabilidad más grande. Enseñar que llevar la camiseta tiene un significado mayor. Que hay que hablar menos y gritar más. Es reventar la garganta para apoyar al equipo. Sobre todo cuando las cosas no salen bien. Porque su grito lo oirán en la cancha. Lo oirán ellos, esos hombres que ponen todo por el país. Enséñale a no conformarse con ser un hincha más. Que aprenda a ser el jugador 12. El que achica rivales. Ese que hace sentir la cancha cuando juega a la selección. Un buen hincha no nace. Se hace pacífico. Incondicional con Colombia.